El ciclo Entra a la Televisión Pública está dedicado el mes de junio al tango y a la milonga. El primer sábado estuvo a cargo de Guillermo Fernández y su quinteto. Y el próximo, o los cuatro próximos de junio, estarán dedicados a la milonga. Si el Estudio 1 se convertirá en una pista de baile, el próximo sábado será la milonga La Viruta con la orquesta La Juan de Arienzo. ¿Qué pasó este? Estuvo Guillermo Fernández y esto nos contó. Yo soy segundo operanda, arias el mate cocido. Casi, casi te diría que tengo los mismos años de escenario que de vida. Claro, el año que viene, son un poco más de 47, ya el año que viene ya cumplo 50 años junto a la música. Y realmente me pone muy feliz todavía estar cantando y estar creando y estar componiendo y estar grabando. Realmente para mí es parte de mi vida. ¿Cómo fue este concierto aquí en Canal 7, en este ciclo que entra los sábados? Está buenísimo, está buenísimo esta posibilidad que tenemos los artistas de venir, de que monten el Estudio 1 como si fuera un teatro y justamente sin cámara, solamente para que la gente venga a ver los espectáculos, me parece bárbaro. Yo lo pasé muy bien, la gente muy cariñosa, realmente con un cariño y un respeto. Es un show impresionante, impresionante. Bueno, ahí está un poco de tango. Corte. Ya venimos.